¿Quiero ir D.I.V.A o quiero ir Moira? ¿Quiero ir Virgita? Nada, es que The Main Tank en Ranked con D.I.V.A. Siento que suicidio Desde la primera Yo, what's up team? Hola Hola Un buen día para causarme Oh bueno, pero tenemos uno Los Daniels se quedan comfortable con Reinhardt Ya, hi, es up team No sé, es que vamos a pelear muy desorganizados 5 4 3 2 1 Comenzando ataque Captura el objetivo A Retrasarnos unos segundos nada más Uh, no tenemos una herramienta de shield Necesitamos que... ...separamos Sirve de algo si lo separa No Un pick Ah, retrasarnos Un pick Get em Un pick Joder, es la una hamster ¿Ves? Es la idea Thank Mersi 1 No, la otra vez me hizo Un pick Un pick Un pick Un pick Necesito recargar Oh my god, dude No se, creo que la mataron Joder ¿Cuántos ultis tenemos? Una abriguita nos vendría como el comer Y bajame tu joven, no sabes Anda, tío ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Puedo obtener un tank de shield? Como Blindheart Podríamos ir GOATS Con su composición no sería como el comer Porque no tienen un tank de shield Si tenemos un tank de shield Podríamos simplemente matarlos Y avanzar Tengo el vino Tengo la tenera Tengo la tenera Tengo la tenera Cool Pued��요 Puscia 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 I got ANG Tcho. His reveals ¿Qué? Yo he actually focused on heal. ¡Guerda! ¡Nice! ¡Dios, Mercy is beating! ¡Kill it! Oh my god, May is beating too. Does anyone see the mercy? No, no, no. No, 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 no. Oh dude, mercy is one. Hug D.Va? D.Va low? Take care of me, nice. Mercy? He's working. Oh, I'm so dead. Take care of me, nice. Nice. He's not going to save me. Huh? Touch mercy. Where's the one? Nice. Come here, come here. No. I have all my cooldowns. Nice. Well, we need to defend well. ¡Suscríbete al canal! 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 Perciadev Nice Nice Oh dude, I'm not sick Yo dude, you saved me I was back with you Yo, when I discharges the shield I have super shield though Yo, weaker bienes? Can someone get that weaker? I just fall to fall Is that an weaker on the right? Don't die Jo of you Did we throw love? Someone help me right there We're there, we're there, we're there Nice dude, sweet card I'm good, man sir Nice ¿Puede la plana un poco? ¿Puede uno bien? ¡Hanzo! ¡Hanzo! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Ah! ¡Ah! ¡No bashing! ¡No bashing! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Oh no! ¡Puedo matar a una! ¡A verlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Get reaper! ¡Nice! ¡GG! 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 ¡Oh, c… Te dio uno en la cabeza Pues mata tanques, tío ¿Qué crees que vas a hacer tú? 200 de vida Si mata a alguien que puede tener 600 Ah, joder No puedo romper la defensa Dos partidas, sí, sacé una caja Tres